A pesar de todas las previsiones y con la atención de todo el país centrada en el sector de Cochoa, en Viña del Mar, el socavón que mantiene en alerta a los vecinos del edificio Uromarina 2 en Renaca, resistió, sin mayores inconvenientes, el paso del sistema frontal. Así lo informaron desde el Serviu, organismo que explicó que el socavón se ha mantenido inalterable, comportándose según lo esperado. Además, desde el servicio señalaron que se mantiene el funcionamiento de las dos motobombas ubicadas en el punto de la emergencia, evitando así la entrada de precipitaciones en la zona dañada. Tomás Candia, vecino del edificio afectado y es miembro del comité, comentó, ha quedado demostrado que el terreno se comporta muy bien, incluso con lluvias intensas y prolongadas, contrario a lo que muchos han opinado sin conocer. El edificio, el terreno que lo rodea y todo el sector están sin problema alguno, solo quedan algunos vecinos viviendo en el edificio, ya que aún no han encontrado una solución, añadió. Cabe recordar que el inmueble tiene un decreto de inhabitabilidad emitido por el municipio de Viña del Mar debido a los riesgos actuales en el lugar. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!